Al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Osama, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El día de hoy iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Bramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, aclamado como Señor, como Dios, como Rey, como Salvador, como Libertador, como Planificador, que viene a salvarnos, a liberarnos del pecado y de la muerte, y que viene a ofrecernos una vida nueva, una vida distinta, una vida que bien vale la vida ser vivida. Ahora, acompañemos a nuestro Señor Jesucristo en esta entrada triunfal a Jerusalén, proclamándolo como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Rey.